la pausa para entonces entrar ya con los comentarios que tenemos cada uno de nosotros perfecto ya darle calor a esto se llama la cuadra pero están señores ese es huascal casado que está en santiago promoviendo el equipo de avanzada democrática moderna un saludo a nuestro amigo huascal casado que trabaja más que cualquier político hermano esa fue la actividad que realizó rafael garcía a la que yo no fui invitado pero mira te dieron bola negra no hice falta pero ahí están los jefes ahí están los jefes porque yo no estuve me informan que radamez gonzález dijo que rafael garcía diputado y jose radamez regidor regidor ahí está eso me lo dijo américa ahí está américa me mandó la información ahí están los jefes ahorita vamos a hablar con uno que no puede decir que está ahí que está allá adentro que estaba a ese lo invitaron ok continúa